Este pajarito de aquí es una cría de Pitangus sulfuratus, forma parte de la familia de los atrapamoscas. Su nombre se debe a que se alimentan de insectos y su hábito de cacería consiste en un despliegue alrededor de la rama en donde está, más o menos una U invertida, y básicamente ahí se la pueden pasar horas incluso desde la misma percha y en este caso este individuo no ha alcanzado la madurez, la adultez, ya que está explorando su entorno natural, esta maraña de ramas y palos es un nido, ahí sus padres pusieron los huevos, ahí lo criaron y ahora mismo ya es algo independiente y conociendo más o menos la vegetación, las otras especies de animales y el ambiente que lo rodea.